También queremos remarcar el avance que tiene la obra del viaducto, el viaducto sobre la vería Néstor Kirchner en la intersección con la Gendarmería Nacional. Obra muy importante para todo el desarrollo de nuestra ciudad, en todo lo que es la conexión hacia el oeste, hacia la Nueva Formosa, hacia el barrio La Colonia, hacia el barrio Liborsi, Lote Rural 111, hacia el barrio Procrear, ¿no es cierto? Toda obra donde tiene un desarrollo fundamentalmente urbano y con amplio crecimiento de vecinos de la ciudad de Formosa. Hemos iniciado la obra en el mes de febrero, ella lleva 45 días, están cumpliéndose en estos días y vemos los avances en todo lo que son las obras complementarias, es decir, la obra normalmente lleva el puente sobrelevado como obra principal, pero llevan obra complementaria como son los accesos, los derivadores, las obras de desagües que son necesarias a ejecutar y que están ejecutando, como también llevan estudios preliminares como estudios de suelo para definir las fundaciones. Son todos trabajos que están avanzando de acuerdo a lo programado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.